Es normal que cambiemos de chamba, es normal que cambiemos de casa, de ciudad y hasta de país. Hay quienes dicen que lo único que no se cambia es el amor por un equipo, por una playera. Aunque para algunos, cambiar de chamba significa justamente lo contrario. Eric Lira, cambié el pedregal por la noria. Fumas y Cruz Azul por la supremacía de la capital. Y por el corazón de Lira. La máquina con ausencias. A los compadres no se les olvida, aunque sean pesaditos. Con una itala al frente del protocolo. Pablo Aguilar y Mozo intercambian sus problemas incómodos. Erick saluda a sus ex, aunque le recuerden una incómoda realidad. Desde la tribuna, los dos amores de Lira lo vigilan. No le avisan que trae las agujetas desamarradas. Tiene visión de campo y le da profundidad a la máquina. Se pierde la jugada y no le importa si son sus amigos los Pumas. Va con todo a defender a su nueva causada. Su máquina se adelanta y la familia Lira celebra con duda. Pumas empata de inmediato. Sus ex presenta en resistencia. Toma la pelota, saca disparo. Cerca. Y en la tribuna. Golazo de la máquina. Con cábala materna. Lira batalló. Y hasta su armadura se dañó. Poco le importó a Erick Lira su pasado. Dejó todo en la cancha con su nuevo equipo, con su nueva misión. Fue parte crucial de la victoria celeste y le demostró a su ex que ya lo superó.